Hispanic Fiesta regresa a Penn's Landing este verano. No te pierdas la celebración más grande de nuestra cultura en el área. Con deliciosa comida latina, diversión familiar y dos días de conciertos en vivo con Charlie Aponte. Oro sólido y mucho más. Vuelve a bailar y disfrutar tu cultura en persona durante Hispanic Fiesta. El 9 y 10 de julio en Penn's Landing. Presentado localmente por Xfinity. Eso es Internet insuperable. Gracias por ver el video.